Hola amigos, hola amigas, estamos en un nuevo capítulo de Ingeniería Top y en esta ocasión vamos a ver el invento número 42, la fabricación del acero. A mediados del siglo XIX, los grandes proyectos de construcción utilizaban hierro fundido o hierro forjado, pero había problemas con ambos materiales. El acero era superior, pero muy caro. Todo cambió en 1855. El hombre responsable fue Henry Bessemer, hijo de un ingeniero francés que vivía en Gran Bretaña, que mostró una aptitud especial para la invención a una edad muy joven. El proyecto que lo colocó en el camino para alcanzar la grandeza llegó en la década de 1850, durante la guerra de Crimea. Las balas de cañón que se utilizaban entonces resultaban letales si conseguían un impacto directo, pero eran muy imprecisas. Bessemer inventó un proyectil largo y delgado para ser disparado por un cañón con estrías en espiral a lo largo de su ánima, lo que hoy en día se llama un cañón estriado, para hacer que el proyectil rotase durante el vuelo y mejorar así su precisión. El problema era que los tubos de los cañones de su época no eran suficientemente fuertes para disparar así los proyectiles, y podían reventar durante un disparo. Bessemer necesitaba tubos de cañón hechos de acero, una aleación muy dura de hierro y carbón. El acero fundido era ideal, pero solo se podía fabricar en pequeñas hornadas, y por tanto salía muy caro. Bessemer experimentó soplando aire sobre lingotes de hierro fundido en un pequeño horno y descubrió que lo podía convertir en acero. Las impurezas del carbono se oxidaban y el monóxido de carbono resultante ardía. A continuación necesitaba un diseño que expusiera todos los lingotes de hierro fundido al aire tan rápido como fuera posible. En 1855 Bessemer reveló su nuevo proceso. Los lingotes de hierro fundido se echaban en la parte superior de un largo receptáculo con forma de pera. Se inyecta aire frío comprimido en el receptáculo a través de la base del contenedor. Por la parte de abajo introduce aire frío comprimido. Y en unos minutos las impurezas de carbón, manganeso y silicio en la masa de hierro se oxidaban. El monóxido de carbono se encendía y se quemaba. Y las otras impurezas formaban escoria, que flotaba en la parte superior del metal líquido, flotando encima del metal líquido. Los críticos argumentaban que el aire frío solidificaría el hierro prematuramente. Pero sus experimentos de Henry Bessemer demostraron que las oxidaciones producían suficiente calor para mantener el metal fundido. Evitando la necesidad de gastar más cantidad del caro combustible para mantenerlo en estado líquido. O sea, que era una reacción exotérmica y esa reacción exotérmica mantenía el calor. A pesar de meter aire frío, seguía generando una reacción exotérmica que mantenía el calor de la mezcla. Ahí está, eureka, la buena idea. Fijaros, pues hay que probar las cosas y no suponer antes de tiempo. Mientras que antes una colada de 12 horas producía una tonela de y media de hierro forjado, ahora en un convertidor Bessemer se podía fabricar 10 veces esa cantidad de acero en 20 minutos. El invento de Henry Bessemer fue el desarrollo más importante de la industria del acero, haciendo posible fabricar todo tipo de objetos, desde raíles de ferrocarril hasta armaduras de edificios con acero superfuerte. Y luego en las notas tenemos aquí, en esta imagen tan bonita de época, esta ilustración, la producción masiva de acero mediante el método de Henry Bessemer significó que los precios cayeron de un modo espectacular. No es una exageración decir que aceleró la revolución industrial. Unas líneas de laminado de acero saliendo de las coladas y laminándolo en forma de perfiles. Y en esta otra ilustración, el horno de fabricar acero de Bessemer, conocido como el convertidor Bessemer, fue diseñado para proporcionar la máxima eficiencia. Se mantenía vertical en esta posición, mientras el aire estaba quemando todas las impurezas, que como hemos dicho el aire frío se introducía, aire comprimido frío, por la parte inferior. Pero se ladeaba para que saliera el acero fundido. O sea, una vez que estaba ya lista la mezcla, ya se habían quemado todas las impurezas, se rotaba y se extraía la mezcla. Bueno amigos, amigas, pues así llegaba el vídeo de hoy. Ha sido breve, intenso y nos vemos en un próximo vídeo que será el plástico. Invento número 43 en la próxima semana. No olvidéis suscribiros al canal y si os animáis, uniros para hacer crecer el canal más rápido. No olvidéis suscribiros al canal y si os animáis, uniros para hacer crecer el canal más rápido.